Pitbull Cruz está listo para reemplazar a Canelo Álvarez como gran campeón. Isaac Cruz se convirtió en un campeón mundial superligero en marzo tras vencer a Rolando Romero por knockout técnico en el octavo rollo. Casi dos meses después recibe su cinturón como campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, AM, para oficializar su reinado. Isaac Cruz quiere ser el nuevo Saúl Álvarez. En el evento de la entrega del Fahim, Pitbull Cruz se siente listo para tomar en lugar de Canelo Álvarez una vez que se retire del boxeo. «Siento apto y con todas las condiciones físicas y mentales para tomar el estandarte cuando Saúl lo deje. Me siento contento en este momento. Lo más importante es que la gente decidirá quién será ese nuevo referente del boxeo mexicano y mundial», dijo a los medios. Isaac Pitbull Cruz por su primera defensa El mexicano, marca del 26-2-1, hará su primera defensa el 3 de agosto en Los Ángeles ante José Valenzuela, 13-2. Ya nos hemos apoyado en los videos que hay de él en Internet, sacando lo bueno y lo malo, las fortalezas y debilidades. Estamos muy contentos trabajando, preparando la estrategia, trabajando fuerte en el gimnasio para enfrentar a un buen peleador y salir con la mano en alto esa noche, que es nuestro objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!